¡Mujer! ¡Mujer! ¡Mujer, compañero! ¡Mujer, compañero! ¡Dejar, compañero! ¡Mujer! ¡Mujer, compañero! ¿Cuándo lo voy a comer a mi nieto? ¿Ah? ¿Y 10? ¿Eh? cada quince de la juanita se propone llevar al muñeco a comer oye pero el caballo le esta dando bien gracias amigas amigos fíjense que nos encontramos con un grupo de danza la mayoría son de villajuares y me da gusto que estén practicando todo esto pues para más adelante se presentan en varias partes y de hecho pues aquí en el municipio ya hemos tenido participaciones recientes como fue en el festival de la calaca el 20 de noviembre festejando la revolución y pues ahorita estamos aquí en el taz de la invitación de maestra donde ensayamos en la plaza pública de la zona urbana las tardes de lunes a viernes de 5 a 7 ahí están las puertas abiertas para quien guste integrarse son niños jóvenes de primaria secundaria preparatoria ahí estamos a la orden para atenderlos quien guste de ir a hacer un poquito de activación física danza folclórica y pues ahí algún costo que tengan no 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 totalmente gratis orale que bien o si los plebe mirando en contento maestra que baile van a interpretar estampa de sonora región bronco con varias canciones que es el porrón para chaza tolo loche y los caballitos muy bien para todos ustedes bueno y y y y ¡Gracias! 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 ¿Lo hiciste en vivo? Esto lo vamos a subir al YouTube ¿Y? ¿Eh? ¿Verdad? ¡Neta wey! ¡Neta! ¡Manda un saludo! Alfredo Ramos en Villajuares ¿Tiene un canal? O creo que es su canal A ver Para que lo miren mucho Y suscribanse en este video ¿Y que más hay que activar la campanita? Activar la campanita Y mandarles muchos saludos ¡Eso es todo! ¡Que comenten! ¡Es muy importante que comenten! ¡Hasta otro! Eso es todo! ¡Sombr хорошо! ¡Hasta otro! ¡Hasta otro! ¡Hasta otro! ¡Hasta otro! ¡Qué saludo! ¡Venga! 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 ¡Venga, papá! ¡Gracias! 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 No están así Este bato no tiene vergüenza Invita a la gente para que se una al grupo Allá en Viajuares vayan al grupo UCI En la tarde a las 5 ¿Las 5 de la zona urbana? Sí Ahora ahí está la invitación Vayan a participar Gratis ¿Te gusta? Tengo 4 años ¿4 años tienes? Tengo 9 Luis Alberto Cruz Ortiz Pues miren Morrillo Luis Alberto Cruz Ortiz ¿Cuándo le saluda a la gente de Viajuares? Un saludo a mi mamá y a mi papá Y a mi nana que me dio mucho apoyo Órale Un saludo a ustedes a Viajuares ¿Algo más que tengan que decir ahí Para la gente de Viajuares El público que nos ve Pues vayan y Ahí disfruten del ensayo Chancis se animan Y le entran en los eventos Ahí siempre los estamos invitando En las redes sociales Domingo al terminar la cabalgata de taxirrigación Ahí vamos a estar en la casa pública de Viajuares Ah van a estar en la cabalgata Órale Que vayan a participar con una estampa Igual están todos invitados También hay que seguir el canal de Alfredo Ramos Hay que seguir las actividades de estas dirigaciones Están apoyando deporte, cultura Entonces Hay que seguirle dando Para que esto crezca Hola maestro Y pues Nos vamos a despedir de este video Espero les haya gustado Estos bonitos bailables Solo para todos ustedes